La Ruta por la Convivencia Ciudadana, Comunidades Seguras y en Paz, lideradas por el Departamento de Policía Meta, con 120 uniformados de investigación criminal, inteligencia y vigilancia comunitaria por cuadrantes, en las últimas horas, mediante labores preventivas, disuasidas y de choque, logró un resultado de impacto contra el delito de hurto de vehículos en el Meta, con la recuperación de 15 motocicletas y un automotor hurtados en distintas modalidades y en varias partes del país entre los años 2014 y 2017. El comandante de la Policía Meta, Coronel Nígolas Alejandro Zapata Restrepo, nos da más detalles. Bueno, estas actividades de la Policía en el Meta se vienen desarrollando de manera articulada con las diferentes especialidades que tenemos, con nuestra Policía Judicial, con las personas de los cuadrantes y tienen que ver con la disminución del delito específico de hurto de automotores. Este año más del 30% se ha disminuido respecto al año anterior. Acá estamos mostrando 15 motocicletas que se han recuperado y un vehículo en diferentes planes que la Policía ha venido adelantando. Aquí llama la atención lo siguiente, es que muchos de los hurtos que se han presentado en algunos casos a veces por descuido de las personas que dejan el vehículo en la parte externa de la casa. Tal vez algunos vehículos, lo hemos hecho mediante planes preventivos, dejan los vehículos o las motos con las llaves colocadas y se van tranquilamente a hacer algunas diligencias y pues ahí es donde aprovechan los delincuentes y simplemente las hurtan. Este plan permite precisamente esta recuperación. Estos vehículos y estas motos suman más de 124 millones de pesos, están evaluados en esto. Y lo principal es que ahora para final del año la gente sea consciente, nos ayude también porque la seguridad no es solamente el tema de policía, sino que todos tenemos que tener medidas de autoprotección y tenemos que tener medidas también de autocuidado. En este caso específico, la modalidad de helado se presenta muchísimo en el departamento. ¿Dónde fueron recuperados estos motos? Estos motos y estos vehículos se hacen la recuperación en todo el departamento. Nos enfocamos mucho en la región de la área y de todos modos en Granada. También es bueno indicar que hacia el municipio de Puerto Galetán hemos hecho planes en este sentido. Gente que en la noche deja... En Galetán se da mucho de esto, la gente deja las motos y los vehículos fuera de la casa en las noches. De pronto confiaba en que no pasa nada, pero realmente esto se enfocó básicamente en la área. Coronel, en lo que va del año, ¿cuántos vehículos se han recuperado? Este año, consecuente con que han disminuido los hurtos, también disminuye la recuperación. Nosotros estamos hablando de que este año se han recuperado como tal 22 vehículos, sin sumar estos que estamos mostrando acá. El año pasado se han recuperado un poco más de 40, pero insisto, como el delito disminuye, disminuye obviamente la actividad operativa tiene sentido, porque hay más prevención.